Hay muchos vecinos que nos están preguntando ¿Tengo que pagar la factura? ¿Es obligación pagar la factura de Copetel? Juan Carlos Martínez, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad todos tenemos nuestras obligaciones de pagar nuestras facturas y nuestros consumos. Pero también aclarando al mismo paso que hay un decreto nacional que beneficia a algunos sectores que están exceptuados que no se pueden cortar los servicios por el transcurso de X cantidad de tiempo. ¿Eso está vigente? ¿Es así? ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, los sectores que puedan demostrar que no tienen la posibilidad de pagar los servicios. Son los mismos sectores que por ahí tienen beneficio de planes o jubilados. No es el caso de un comercio, no es el caso de un profesional que pueda o que se pueda demostrar, o un empleado público que esté trabajando y que puedan pagar los servicios. Martínez, el decreto de necesidad de urgencia interpuesto por el presidente Fernández habla de 6 meses o hasta fines de junio. En este sentido, las personas, ¿qué tienen que hacer? ¿Hacer un certificado de que no pueden pagarlo, ir al juzgado de paz? ¿O la misma inscripción en el ANSES para el ILE, la ayuda económica? ¿Esto puede ayudar? Sí, efectivamente, lo del ANSES puede ser factible. Tratamos de que las personas que puedan pagarlo paguen porque, a ver, nosotros tenemos que respetar un decreto nacional y no cortar el servicio por X cantidad de meses. Pero nosotros lo que compramos, el internet, el teléfono y el gas, lo tenemos que pagar todos los meses. Entonces, la cooperativa, si no cobra en X cantidad de tiempo, se encuentra en un cuello de botella importante. Nosotros tenemos facturas todavía pendientes de algunos clientes de enero, 3.500 facturas de febrero y toda la facturación de marzo. Entonces, para la cooperativa también se hace muy difícil poder aguantar. Y en ese sentido estamos trabajando porque, por ejemplo, hemos habilitado todos los medios de pago electrónico con tarjeta de crédito, con transferencia, con pago fácil, con QR. O sea que hemos puesto en funcionamiento todos los sistemas electrónicos que puedan utilizar. Hay una cantidad de gente que no está bancarizada y que no le interesa o no quiere manejar los sistemas. A partir de este lunes abrimos nuestras oficinas para cobrar de 9 a 13 horas. De 8, perdón, a 9 para las personas mayores con cierta dificultad para que no se mezclen. Y de 9 a 13 para todo el público. O sea que estamos trabajando, estamos tratando de darle la mayor asistencia a nuestros socios y la mayor contemplación. Por ahí hay algunas quejas que están habiendo, che, no están intimando. Normalmente todos los meses sucede lo mismo. Hay una grabación que te llama y te dice tal fecha vence su factura, si no cancela va a ser cortado el servicio. Eso es normal, pasa siempre, pero hay una excepción dentro del grupo de personas que no se le puede cortar. Que no se duerman en el decreto. Porque el decreto es para algunas personas que pueden certificar que el dinero no les alcanza para subsistir. Sí, efectivamente. Eso pasa en EDERSA, pasa en todos lados. Es un decreto de beneficio de que no se puedan cortar los servicios para un sector de la población. A ver, ¿y hasta cuándo puede aguantar la cooperativa esta situación? Usted dice X cantidad de tiempo, pero si pasan 3, 4 meses y ustedes no recaudan, pero tienen que pagar a sus mayoristas, la lógica es que colapsen las finanzas. Efectivamente. Ese es el gran problema que tenemos por delante. Estamos anticipando a esa situación. Porque, a ver, no solo es internet y teléfono. Nosotros también abastecemos 4 pueblos de la línea sur con gas, que tampoco podemos cortar. Y bueno, estamos con la misma problemática. Entonces, justamente, la cooperativa lo que necesita es la mayor voluntad de sus socios, que son los dueños de la cooperativa, y la mayor voluntad de los clientes, los que puedan participar y puedan pagar, que lo hagan. Porque justamente necesitamos esa recaudación. Necesitamos normalizar nuestro cobro para poder comprar el producto que le entregamos. En este momento es cuando más consumo de internet hay. Es cuando más la gente está necesitando que nosotros le entreguemos y cumplamos. Estamos tratando de entregar el máximo de internet. Hemos comprado 1.000 megas que se han consumido en poco tiempo porque la gente está en su casa, baja más, consume más, mira más películas. Entonces, para mantener eso, para mantener el gas, para mantener el teléfono y el internet, necesitamos pagarlo. Nosotros no podemos decirle a las empresas, no nos corten por 180 días. Tenemos que pagarle en tiempo y forma y el gas lo tenemos que pagar anticipado. Entonces, ese es un poco el dilema que estamos teniendo y le estamos pidiendo. Por ahí hay alguna gente mayor que no puede salir, hay un sistema por ahí que puedan llamar de mensajería, que te va a tu casa, viene, hace el pago y te lleva el comprobante. O sea que todos los sistemas que podamos habilitar, lo estamos haciendo en beneficio de la cooperativa y en darle un mejor servicio a nuestro socio que es el dueño de la cooperativa. Martínez, ¿qué pasa con los insumos? Porque hoy nos desayunamos, por ejemplo, una suba de un 20%, 25%, por ejemplo, en los huevos. Y hablaban con el presidente de la Cámara Apícola, de la Argentina, y decían, sí, pero nuestros insumos están dolarizados. El maíz, los alimentos para los pollos, el maíz se hace en la Argentina, los alimentos para los pollos se hacen en la Argentina. No se entiende por qué esté dolarizado. Copetel sí tiene insumos dolarizados. ¿Qué pasa con esto? A ustedes les aumentan los insumos y ustedes tienen que respetar el precio. Sí, efectivamente, estamos tratando de negociar. Se está negociando por ahora con un dólar oficial. Entonces, eso también nos permite, hasta ahora, seguir manteniéndolo. Pero sí, los precios, los costos siguen subiendo. Por supuesto, justamente estamos con un problema muy complicado con las garrafas de 10 kilos. Estamos entregando la garrafa con el precio oficial y el costo nuestro es muy superior al precio que nos están obligando a entregarlo. Entonces, estamos tratando ante provincia, ante nación, quién se va a hacer cargo de ese diferencial, porque la cooperativa o el socio no puede hacerse cargo, porque esta cooperativa es una cooperativa telefónica. La mayoría de los socios son de teléfono o internet y tienen que financiar una garrafa de 10 kilos. No parece que sea el rol de la cooperativa. Pero bueno, las leyes hay que respetarlas, hay que cumplirlas y hay que entregar con el precio que nos dicen. Ahora, lo lógico es que esa diferencial lo pague el Gobierno Nacional. Creemos que es el que sacó el decreto y creemos que corresponde, que lo paguen Secretaría de Energía y el Gobierno Nacional. En referencia a la garrafa de 10 kilos, ¿hay un acuerdo con el municipio para que ustedes se entreguen en algunos sectores? Pero nos marcaban que también hay una deuda vieja de la comuna con Copetel por entregas anteriores. Hay una deuda que quedó pendiente del año anterior, de abril o mayo del año 2019, que se está tratando de compensar con algunas otras facturas. y justamente estamos tratando de entregar Plan Calor para nuestra cooperativa. Es muy importante la entrega de Plan Calor de este año, tanto en Bolsón como en Bariloche. Pero bueno, también lo que justamente necesitamos es garantizar el cobro en tiempo y forma porque, como decimos, el gas lo tenemos que pagar anticipado y no tenemos margen como para poder decir largamos tanta cantidad de gas a la calle porque no tenemos cómo aguantarlo, no tenemos la espalda financiera, los bancos no nos financian, las petroleras no nos financian, o sea que la situación es bastante complicada. Pero déjenlos tranquilos, los vecinos de los barrios del Bolsón, del noroeste del Chubut, que van a tener la garrafa porque se viene un invierno frío. Tienen la garrafa, está garantizado, estamos entregando con los camiones, hemos solucionado con Chubut un gran problema que no nos dejaban entrar, nos dejaban entrar un día sí, otro día no, está solucionado, estamos entregando en todos los pueblos, los distribuidores están funcionando, en el Bolsón están funcionando, en Bariloche estamos entregando, o sea que la entrega está normal y estamos cumpliendo con todos los compromisos que tenemos de entrega. Ahora, ¿hasta cuándo va a ser normal? Porque si la cooperativa no está en una situación económica de las mejores, este desfasaje, si no hay alguien que venga pronto a poner el dinero faltante, la Copetel va a presentar quiebra. Estamos adelantándonos, estamos en algunas negociaciones con la provincia, tenemos muy buena relación con la provincia, está a la altura de la circunstancia, y nos está dando una solución, creemos que en los próximos días vamos a firmar un convenio para lo que sea gas de línea sur con la provincia, con la gobernadora, a su vez eso tiene que estar pasado por la legislatura, aprobado por la legislatura, y también le estamos presentando los diferenciales que tenemos, y hasta ahora hemos tenido siempre una respuesta, así que creemos que vamos a tener asistencia para no tener inconvenientes, y poder cumplir con todos los sectores, y poder cumplir con todos los servicios que tenemos por delante con los sueldos, tenemos 70 empleados, tenemos sueldos petroleros en todo lo que sea planta de gas, y bueno, estamos adelantándonos a los posibles inconvenientes que vamos a tener para justamente no llegar a un coche de botella donde no podemos funcionar. Finalmente, Martínez, entonces pedirle a los clientes de Copetel que paguen su factura para que no se les acumule, y para que la cooperativa pueda seguir gozando de buena salud. Efectivamente, por ahí en las redes sociales uno ve que hay un ataque hacia la cooperativa, ellos son dueños de la cooperativa, al contrario, tienen que tener una contención, una comprensión hacia la cooperativa, una contención hacia los empleados que están tratando de brindar el mejor servicio, que están trabajando en todas las áreas para tratar de brindarles servicio, y lo que le pedimos es que si por ahí hay algunas cosas, alguna comunicación que le molesta o le cae mal, que lo puedan asimilar, no es mala intención, sino estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Gracias.